Ah, es verdad, me voy a coger random, como ya dije. Se me olvidó que había dicho random. Se me olvidan las cosas de un momento para otro. No sé cómo hacerlo random aquí, pero como en la pantalla de atleta se puede seleccionar... Eh... Wario. Bueno. La gente había dicho Wario también. Y... En la moto esta... ¿Por qué has vuelto? Pues en el coche este. Con las ruedas estas. Y en el parapente, aunque esto da un poco igual en el paracaídas. Estadísticas, la verdad es que son buenas estadísticas. Un jugador de velocidad y buena aceleración. He dado con la combinación ganadora, señores y señores. Sin quererlo. Es una buena combinación tenerla en cuenta. O sea, tiene buena pinta las estadísticas esas. Si os digo la verdad. Porque creo que el barco es ligero y las ruedas esas son más o menos niveladas. Pero más tirando a velocidad. Y sale una cosa bastante buena con un tío pesado. Vale. En el... Antes de entrar a la sala me han chivado esto de que... De que había seis personas. La gente que esté en el torneo esté viendo el live stream. Intentar volver a entrar. Para ver si os meten en la misma sala. Porque odio que se para a la gente en distintas salas. Si hubiera más de 12. Tiene sentido. Pero habiendo menos. Es un poco feo. Pedaciones y punto. Uh, vale. Espérate. El manejo... Le cuesta tirar. Después de un par de turbos que deberíamos estar listos para la fiesta. No sé girar con este coche. Como acostumbre. ¿Veis? Aquí podéis ver a un sujeto... Bailando el baile de apareamiento. También conocido como... Querer llamar la atención a toda costa. Sin ninguna necesidad. Efectivamente lo vemos resaltándose. Oh, wow. Wow, vale. Gira mal este coche. Lo único. Derrapa regular. Derrapa demasiado abierto. Wow, sin querer. No quería gastarlo tontamente. Nada, eh. No puedo girar a esa parte. En partidas más abiertas, de todas formas, puede ser un buen contendiente este coche. Y esta combinación. Ahora mismo, pues no es... Mejor sitio, tal vez. Pero podemos abusar del mono. Así como que no queda la cosa. Que tampoco está de más. Mira, ¿lo veis como se abren las curvas? Es un poco difícil acostumbrarse. ¡Oh, madre mía! Toda la culpa es tuya. Podría hacerlo, oh Dios, más o menos. No del todo. Por arriba ni voy a intentar ir. Este es más estrecho. Para el culo gordo este. Vamos a jugárnosla. Bien. Bien. Bien, bien, bien. Una victoria. Tengo las 10 monedas, por eso Wario está contento. Nada más que por eso la victoria tiene que ser mía. No, mis monedas. Y mi turbo. ¿Y dónde está el mono? Muy lejos no puedo andar. Míralo. Nada más que llamando la atención. ¿A dónde me estoy girando? Lo que ha hecho el mono sirve para correr más solo si llevas turbo. No en ningún otro momento. Y ella estaba saltando por saltar. Pero por lo visto hay un bug o algo así. O una técnica. Que es que si tienes turbo. Básicamente cuando le sale fuego al tubo de escape. Si te pones a hacer saltos como un subnormal. Alargas el turbo. Pero vamos, que. Apenas se gana algo de velocidad. Pero. Eh. No lo utilizo. Tampoco es que lo haya intentado mucho como para saber hacerlo. Pero yo veo al mono saltando sin que haya ningún turbo. Ni que tenga nada. Todo el mundo quiere ser de arcoiris. Pero yo como es demasiado mainstream voto la otra partida. Pues soy así de hipster. Pero el juego esta vez no me ha dado la razón. Una lástima. Una lástima. No sabéis lo que queréis hasta que no se os enseña. ¿Cuándo lo entenderéis? No tengo nada en contra del circuito en Nintendo 64. Es cojonudo. Es Zetsen de arcoiris. Sigo sin comprender que lo hayan hecho rollo steampunk. Mira todos los engranajes. Y de todas formas. Yo cuando veo esta partida es que tengo la necesidad de hacer esto. Intentar llegar hasta ahí. O sea. En Nintendo 64 vi la partida esta dos veces. Entera. Porque luego. Ocurrió una cosa. Cuando estábamos jugando en su época. La Nintendo 64. No mierda. Que este coche gira como el culo. ¿Cuándo lo entenderé? Cuando este. No mires al chat. El chat es la muerte. Cuando me la voy a comer de boca. Muy bien. Vamos muy bien. ¿Cómo voy sexto? Todavía hay gente detrás de mí. Cuando. Jugamos en Nintendo 64. En la partida de Wario. Que está el atajo más conocido. Del Mario 64. Que hay varias paredes que se pueden saltar. Directamente. Simplemente haciendo el salto. En la partida de. De Wario. Que fue un fenómeno. Un fenómeno que. Que fue. Super curioso. Porque. En esa época. Internet. No existía. Existía. Pero no existía. Yo por lo menos no tenía internet. En esa época. Y Youtube. Mucho menos. Para poder encontrar atajos. Y bugs. Y polleces similares. ¿Vale? Fue un fenómeno que ocurrió. Simultáneamente. En un montón. O sea. En distintos puntos de la tierra. Sin comunicación entre. Las distintas partes. No me lleva objeto de eso. Pero un grupo de amigos míos. Y yo. Descubrimos el bug. O sea. Lo descubrimos. No lo miramos en ningún sitio. Lo descubrimos. A base de jugar. El bug de la partida. De. De. De Wario. De 64. Y a la vez. En un montón de sitios. Se. La gente lo descubrió. Por accidente. Nosotros lo descubrimos. Por accidente. Porque. Dando. Pasando por la línea de meta. Alguien me soltó. Una concha roja. O algo así. Y salte hacia el lado. Y salte la pared. Y dijimos. Vale. Que cojones. Y te saltas medio mapa. Y a partir de ahí. Intentamos descubrir. Atajos. Bugueados. En un montón de partidas. Y descubrimos la de. No está aquí ahora mismo. Pero la de. La de Peach. La. La senda real. Creo que se llama. La del castillo. Había. Había varios atajos. Que se podían tomar. Super feos. Tenías que suicidarte. Pero se podía. Hacer que te respawneran. En distintas partes del mapa. Y en. Un montón de partidas. Unas cuantas partidas. Y los han arreglado. Y. Y la de. Senda arcoiris. La descubrimos también. Sin tener que mirarlo. En ninguna parte. La descubrimos a base. De intentar saltar. Y vimos que eso. No te mataba. Hasta un montón de lejos. Y empezamos a tirarnos. Y descubrimos el atajo. También más conocido. Que es el de saltarse. Medio. Media senda arcoiris. Y desde entonces. Nunca jamás volvimos a completar. Nunca jamás volvimos a completar. Una partida entera. Circuito. Del estadio de Wario. Ni de. Ni de la senda arcoiris. O sea. Era ridículo. Pa' qué. O sea. Te podías saltar. Medio mapa. Y el juego no te penalizaba. De ninguna forma. Y lo han arreglado. Y me parece una auténtica lástima. O sea. Esos bugs son los que molaban. Saltarte media partida. Ahí. Sin ninguna consideración. Por el resto de personajes. Y doblar a los NPCs como si no fuera nada. Me encantaban esas partidas. Y Circuito de Wario molaba. Ya en su época. Pero cuando te podías saltar el mapa. Más todavía. Y luego ya descubrimos también el bug de 3 segundos. La vuelta de. De. Del circuito de. De Wario. El circuito de Wario estaba más bugueado que la madre que le parió. Va a ser una decepción cuando definitivamente. Yo siempre quiero que lo saquen en otros. Quiero que lo saquen en otros. En otros Mario Kart. El circuito de Wario en 364. Y nunca lo sacan. Pero es que cuando lo saquen me voy a decepcionar. Porque van a haber quitado los bugs también. Todo el mundo. La. La. La gente que ha jugado en 364. La. La primera. La primera reacción cuando. Cuando vean el circuito de Wario en 364. Si lo sacan. Va a ser intentar saltar el muro del principio. 100% asegurado. Y es lo primero que intentaré. Y Nintendo tiene que ser consciente de ese bug. Seguro que van a poner algún. Alguna cosa. Tendrían que poner algún mensaje especial o algo así. Porque es ridículo. Todo el mundo conoce. Esa concha roja ha decidido no atacarme. Y yo quiero que ocurra. Y en esta partida también había varios respawns que podían forzar. Pero no valían para nada. Y han vallado todo este mapa. Tienen miedo de que la gente intente salirse por otros sitios. Tienen que saltar de una zona a otra. No podía ser de otra forma. La concha azul tenía que venir. O sea. No podía faltar. Pero tengo todo el dinero. Bajajaja. Es una victoria personal. Me cago en la puta. Me están. Ya están empezando a tocarme en el bolsillo. Y eso no lo permito. Necesito la 10 monedas. Ah no. Mi riqueza. Todo mi oro. Bien. Este objeto es una puta mierda. Aunque la verdad es que es bastante bueno para la tercera posición. Pero no vale para nada. Esto sin embargo. Me puede servir. Bien. Segunda posición. Pero me sigue pareciendo muy injusto. Esa concha azul. Concha azul igual a malo. ¿Cuántas partidas llevo ya con Wario? No me doy cuenta de cuántas partidas juego. Se pasan rápido. La verdad es que las carreras. Mira Wario yendo por sitios no suficientemente óptimos para recorrerse Valle de Yoshi. Que noob. O sea no. Lo de ir por el cañón. ¿Alguien va por el cañón? Es el camino más largo. Con diferencia. ¿Quién demonios iría por el cañón? Es tontería. Es mucho más lento que cualquier otra ruta. La ruta del cañón es la más lenta ¿verdad? Como vea a la gente en contrarreloj haciéndose la ruta del cañón. Me extrañaría mucho. Creo que mi ruta no es la más óptima de todas formas. Pero me funciona. Así que tiene bastantes monedas. Así que sendarco iris. La nueva y que es una mierda. Y que sirve nada más que para joder a los que llevan moto. Se ha salido alguien ¿eh? Puto tingle. Hace falta ver más gente con Mii's de estos personalizados para parecerse a personajes de cosas ¿eh? Se ven de vez en cuando y siempre es divertido. Que de todas formas podían con Wii U tenían que haber puesto algún otro sistema. Con Wii U y 3DS tenían que haber puesto otro sistema que no fueran los Mii's. Que fuera algo un poco más personalizable. Yo que sé, un poco más tridimensional. Los Mii's son planos. La jeta básicamente en mi opinión. Tienen que haber puesto alguna otra cosa. O haberlos mejorado de alguna forma por el que yo sepa. Desde la Wii los Mii's no... En Wii U no tienen más opciones de personalización ni nada ¿verdad? Nunca tomo bien ese salto. Pero me dan monedas y eso es bueno. Madre mía. Viene todo... Viene toda la... Viene un montón de gente por detrás y no me gusta lo que veo. Mira lo macho. Todos los animales ahí. Yumanji. Por detrás mío. Y Dios, esta parte es mortal. Con esta combinación que me he cogido. La última... La última curva. Oye. Tres de Spartan. ¿Quieres darme turbo, cabrón? Que llevo besanos del culo un rato. Y no veo que me funcione. Tres conchas rojas. Voy a coger otra ruta. Y puede que me arrepienta porque nunca jamás he tomado otra ruta por aquí. Bien. No ha sido demasiado malo. Siempre tomo la misma ruta ahí. Tengo que cambiar la ruta de vez en cuando. No puede ser la ruta más óptima ni de coña ir todo recto. Pero es que esta partida... Esta partida no es mi favorita. La verdad. Es el síndrome de bajo el agua. No me gusta bajo el agua. Vale, bien. No la he cagado monumentalmente. Dios. Qué putada para el mono. Sobre todo cuando se ha comido la concha verde que tenía puesta yo también ahí. Mira, esta carrera es interesante. Tengo competidores. O sea, no quiero decir que si hay patético... Oh, vale. Eso ha estado muy feo. Y que no tengáis ni una oportunidad, pero... Yo lo dejo ahí. Que la gente se cabre. Hay otra ruta más arriba que no he ido nunca jamás. Vale. Esto puede ser razonablemente bueno. Ahora necesito recortar posiciones. Bien. Esto puede ser una opción. Me cago en el tonto la concha. Ya estoy jodido forever. Voy octavo y me das esta puta mierda. Vamos a tirar a la gente de los aires si puedo, pero... No va a colar, ¿eh? Mucho festival de objetos había ya al final. Esta ha sido muy fea. Que no quiere usar al Mi. Nadie usa al Mi. El Mi... El... El... Solo Puerto Toddy y Valle de Yoshi son... Siempre las ponen, ¿eh? Para elegir. Madre de Dios. Estoy seguro de que Nintendo no quiere que usemos a los Mi en Mario Kart 8. Es mi teoría. Si no, no le habrían puesto un casco. O le han puesto el casco solo en moto, ¿no? Le han puesto el casco cuando vas en coche también, ¿verdad? Creo recordar que siempre que he visto a los Mi en este juego, los he visto con casco. Pero también puede ser la costumbre de la gente de cogerse a Mi en moto, en Wii. Los primeros días había muchos Mi en moto. Y por eso los recuerdo siempre con casco, pero... Porque yo sé, siempre llevan casco. O sea, que no les ves la cara, prácticamente. Entonces, ¿pa' qué te vas a coger al Mi? Además, prefiero coger un personaje con personalidad que pueda tener poses que molen que no el Mi. Yo cuando veo a la gente cogiendo ese Mi, me resulta un poco extraño. Míralo. ¿Quién es Luigi? ¿Luigi es Tingle? ¿Luigi llevaba siendo...? O sea, ¿Tingle llevaba siendo...? ¿Era Luigi todo el rato? Porque no lo había visto. Tenemos un Luigi carros de fuego, pero... Que no tengo desbloqueado todavía ese coche, por cierto. Y es una posibilidad para alguna otra partida en el futuro. Todos con el carro de caballos. Pero no me lo dan, no me dan. Nintendo no quiere que quise el carro de caballos. ¿Creen que me burlo del carro de caballos? Nada más lejos de la realidad. Todo mi respeto. Para el carro de caballos de madera, súper ridículo. Me parece una opción totalmente válida para cogerse. Pero tengo casi todos los coches normales, pero los ridículos no los tengo. Me faltan el oso de peluche. El carro de caballos tampoco lo tengo. Tengo un montón de coches de esos que son aposta ridículos. No, esos no me los dan, ¿eh? No, no consigo que me salgan. Y no podemos terminar la carrera sin 10 monedas. Hay que coger todas las monedas y no me sale. Bien. Vale, ahora ya me siento completo. No con este coche no va a ocurrir. No podemos hacer ese atajo, Wario. No sé por qué lo intentamos. Ahora mismo hemos perdido 3 monedas. Y con estos índices no llegamos a la media anual prevista por la empresa. Así que tenemos que hacer una reestructuración de emergencia. Pero hace falta que cojamos más monedas. Eso es lo único importante. Todavía en Mario Kart 7 nunca aprendí. Y aquí me está costando... ¡No! ¿Por qué tenías 3 conchas? Que encima es una Peach NPC. Lo peor de todo es que es un NPC. La rebelión de las máquinas. Venga, hombre. Ya vale. Está feo. ¡Ah! Lo de poder aplastar a la gente. Ojalá durara más tiempo. Pero eso molaba. Y por... Nintendo. En el E3. Anuncia DLCs para este juego. Anuncia actualizaciones gratuitas. Y anuncia el modo batalla. De verdad. Con mapas de verdad. Y por Dios. Si no en este juego o en otro juego. Recupera la mecánica de convertirte en una bomba. Cuando se termina... Cuando te matan. Quiero volver a ser una bomba. Ser una bomba era lo más jodidamente divertido que tenía el modo batalla del Mario Kart. Era como... Bueno, me han matado. Pero ahora puedo ir a joder a la gente. Y si había varia gente que era bomba. Podemos compincharnos de la hostia para joder todos al mismo. Y molaba un montón. Porque veías en las partidas pequeñas a la gente dando vueltas. Y las bombas persiguiendo a la gente. Que te como. Voy a coger el circuito Mario que no ha salido todavía. Y es interesante. Pero... Hecho de menos el modo batalla de Mario Kart 64. Era el mejor. A 12 jugadores a lo mejor es mucho. Pero que lo limiten a 8 o alguna cosa así. Y que hagan los mapas un poco más pequeños. Que no los mapas super grandes. Para que haya más encontronazos con la gente. Y tendrían un modo batalla bueno. Hecho de menos el modo batalla de verdad. Ah, salió Roca Picuda. Hecho de menos el modo batalla de verdad. Y con sus pistas dedicadas. Evidentemente no con transformaciones de pistas. Esto que es más feo que la madre que le parió. Utilizar pistas que ya están hechas. Pero bueno. Bueno, bueno, bueno. Está pasando aquí. Cachondeo. De la gente. Nada más que como ven que soy adinerado. Creen que pueden quitarme aquí los dineros. Como les apetezca. Pues no va a ocurrir. A ver. ¿Podría hacer el atajo con este coche? Con el que no sé derrapar. Aparentemente bien. A ver. Podría atacar a 13 Spartan. Pero también podría atacar a Tingle. Ah, qué demonios. Hay que recuperar posiciones. Esto está feo ya. Bien. Ahora me siento completo. Ya podemos participar. Y me cago en la puñetera piedra. Necesito todo mi dinero. All the money is. Ahora sí que sí. Y abusemos un poco más del chiquillo. No veo por qué no. Siempre pienso que se puede saltar en la primera parte y no se puede. Y a veces me la lía. A ver, mono. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Una concha. Pues no te voy a disparar la concha roja todavía. Fíjate tú. Le encontré la utilidad mirar al mando para ver el objeto que lleva la gente. Solo en este caso. Puta piedra. No tenías ningún otro momento para pasar por ahí, ¿eh? Nada más que para fastidiarme el atajo. Voy a tirar esto que pierda la concha verde, por lo menos. Pero me parece que al mono no lo pillo esta vez. Ah, no me sirve de nada esto ahora. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Una vez se gana y otra se pierde. Pero por lo menos conservamos todos nuestros beneficios de este trimestre. Así que eso está bien. Buen trabajo. Tenemos la victoria monetaria, por lo menos. Bueno, creo que es hora de cambiar de personaje, ¿no? Yo creo que llevo jugadas unas cuantas con Wario. He perdido la cuenta, pero... Voy a hacer otra ronda de cuatro o cinco partidas con otro personaje y luego nos metemos a invadir salas públicas. No, ¿por qué no? El torneo seguirá abierto si alguien es súper enfermizo de los puntos y quiere seguir aumentando los puntos, que siga dentro de la sala del torneo. Pero yo abandono después de esta ronda de tres o cuatro o cinco partidas. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.